El día martes 24 tenemos a la luna que cambia al signo de Pisces y este día el sol que ya se encuentra en escorpión estará haciéndole un trino a Saturno que se encuentra retrógrado en Pisces. ¿Qué nos dice esta energía? Pues bueno, nos habla de dejar de controlar y dejar que las cosas fluyan sobre todo en situaciones que sabemos perfectamente que ya no se pueden sostener. Así que pues bueno, deja que las cosas fluyan porque solamente te estancarás. El consejo del tarot para este día martes tenemos un 5 de oros y pues bueno, los 5 siempre nos invitan a dar ese brinco, ese paso extra que nos van a realmente ayudar a un cambio. Así que como ya lo vimos en los aspectos, déjate fluir, atrévete a dar ese brinco.